todo lo demás vamos a seguir con este ciber de diversas ciber divertido juego a ver si correcto lo hemos dejado aquí tenemos que subir el ascensor antes de subir vamos a vamos a ir pues un poco mejor preparados no a ver este va un poco tocado esta maquinita pero no quisiera yo gastar el medikit que queda quiero conservar porque no sé lo que nos vamos a encontrar al llegar ahí arriba así que nada vamos a ir a ver un momentito esta hasta que no llegue esta a las inmediaciones del ascensor no vamos a subir porque se mueve muy lentamente venga ahora sí vamos todos para arriba o para abajo no sé el tema de coger un ascensor yo siempre lo relaciono con ir para arriba pero también podría ser para ir para abajo perfectamente actos ejecutivos no no es arriesgado meterse en un ascensor lleno durante un shadow run eres vulnerable pero el tiempo apremia la oficina del presidente está 50 plantas más arriba joder pues sí que vamos arriba sí y el varón te guarda las espaldas en teoría luz una música tranquila suena suavemente desde unos altavoces ocultos mientras te diriges a la oficina de james telestrian hacia tu objetivo una muestra del proyecto a equis tienes que encontrar una muestra y salir antes de que el varón pierda el control del ordenador central de telestrian y todo se vaya al infierno pues no sé yo si vamos a ser vamos a ser capaces vamos a ver vamos a ver bueno de momento esto está muy tranquilito parece que tenemos que ir hacia allí vamos en guardia coyote la ponemos aquí y venga venga tú ponte aquí cargamos Y el señor chamán, pues que se venga aquí mismo, que no se puede quedar en guardia, así que pasamos turno. Bueno, de momento solo podemos ir avanzando por esa puerta, así que ya veremos que nos encontramos. Allá vamos, ¿eh? Allá vamos. Tenemos que llegar aquí. Muy vacío está este tema, ¿no? Sí, también no sé, no me inspira mucha confianza que lo estemos teniendo tan fácil. Claro, yo pensaba que al llegar aquí arriba nos íbamos a encontrar con Cristo y la madre, pero bueno, de momento pues no está siendo así. Este globo brilla emitiendo una luz sobrenatural. Las zonas de alrededor de Tirna Nox son las que más brillan. Pues muy bien, hombre, pues muy bien. Aquí hay una puerta y aquí hay para conectarse. Así que creo yo que tenemos que mandar a Yegua Salvaje para allí. Tiene pinta, tiene toda la pinta. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay cobertura. ¿Dónde te pondríamos a ti? Pues de momento aquí. Vale. Vamos a cargar todo. Y... para adentro. A ver, coyote. Ponte aquí. Y quédate en guardia, que yo no me fío ni un pelo. Y... contigo... Te vamos a llevar allí. Y vamos a activar... Activar las ondas. Que estén listas. Y preparadillas. Y el robodoc también. Venga. Vale. Robodoc. Se queda en guardia. Ponte allí. Y tú... Vamos. Tifón. Pues vale, pues bien. Tenemos ahí a... A Mr. Tifón ayudándonos. Vamos a ver. Tú ponte aquí. Tú no te puedes quedar en guardia. Pues nada. Pongamos turno. Y bueno. Vamos al lío. Ya empezamos. Ya empezamos. Fallo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos fallos? Bueno, esta vez en vez de activar el escudo este, el programa de sistema experto de escudo, luego voy a intentar reservar todo lo posible. Porque me da a mí que más tarde nos vamos a encontrar... enemigos más chungos. Otro fallo. Vale. Bueno, de momento estamos teniendo una potra importante. Es porque... A yegua salvaje no nos han... No nos han dado, eh. No nos han dado... A ver. No nos han hecho daño. Tú no tienes... Esto por qué no... Tal. El movimiento del objetivo. Crea cinco barreras. El objetivo de hechizo y silencio no voy a tener un sonido durante cuatro rondas. No sé qué. Bueno, de momento... De momento nada. Tú te quedas en guardia también. Y tú... Madre mía. Una posibilidad de escape relativamente alta, eh. Vale. Ahí lo tenemos. El objetivo van a esquiva... No sé qué. No sé cuánto. Ajá. Pues le vamos a tirar la esquiva a la amiga coyote. Por si acaso. Venga. Pasamos turno. Uy. Ahí... Ahí venían, eh. Bien. Cámara... Nodo 1. Cam... Do... No... Nodo 2. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero... Ahí lo hemos activado. Ajá. Ajá. Tenemos aquí a... Tenemos aquí a... Tenemos a eso. Bien. Muy buena esa. Llego salvaje. Venga, a ver si te lo cargas. 75. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ir aquí primero. ¿Qué es esto? Bueno. No sé lo que era. Guardia... Línea de visión bloqueada. Pues... Empezamos mal, eh. Empezamos mal con el temita. Empezamos mal. A ver tú. Tira unas barreras de estas. Que nos vamos a divertir. Sí, señor. Y te queda para algo más. A ver qué son estos. Guardia y guardia. Pues oye, le vamos a tirar un... Un tortugo de estos. Vale, bien. La guardia. A ver, la sonda estrato. A ver. 59% solo. Fallo. Vamos a intentar darte... Tres puntos de acción. Fallo. Toma ya. Toma ya. 40 de daño. Sí, señor. Bueno, que vienen más, eh. Hostia, se nos ha vuelto en contra, eh. Hostia, no me ha dado tiempo a leer. Lo ponía ahí. Amacinamiento de datos. Resultado de la búsqueda. Proyecto AX en archivos locales. Título. Estimación de la amenaza a la seguridad. Line Telestrian. Extracto del texto. En este punto no podemos señalar con seguridad un móvil por el que la señorita Telestrian a la señorita Telestrian a la señorita. O sea, no se ha vuelto en contra de Sao Runners para destruir la instalación que la compañía tiene en el río Columbia. Pero hay dos hipótesis principales. Lo más probable es que esté trabajando para una megacorporación rival que busque una ventaja sobre la competencia, pero otra explicación estaría relacionada con su fuerte implicación con la hermandad universal. Aunque Telestrian Industries, por supuesto, nunca interferiría con las inclinaciones religiosas de una empleada, nuestra investigación de dos mil cincuenta y tres mostró preocupación porque la devoción de la señorita Telestrian a la sectaria hermandad universal representase un riesgo para la seguridad de la compañía. Es posible que se haya hecho realidad. Vale. Recupera el control de los ascensores de la matriz. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si somos capaces. Pero bueno, pero a ver qué clase de recibimiento es este, hombre. Ay, 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 ay. Bueno, 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 lo que hay aquí liada. Oye, pues quizá ahora sí que sería momento de... De activar aquí al amigo. Fallo. A ver, le vamos a... A poner escudo al propio escudo. Sí señor, escudo, escudo más escudo. De momento, pues no puede hacer nada más. Pues venga, pasamos turno. Buah. Madre mía, aquí el bicho este... Nos ha hecho pupita, eh. Nos ha hecho mucha pupita el bicho este. Lo cual no me hace... Gracia ninguna. Vamos a ver, Korki. Solo tiene un punto de acción. ¿Por qué no se puede quedar en guardia? Me lo podría llegar a explicar a alguien en un momento dado. ¿Por qué no se puede quedar en guardia? Vamos a curar a Coyote. ¿Por qué está fastidiada eso? Que no me había dado tiempo a leer antes. Accidente. Coste de punto de acción de todas las acciones. Más uno, dos turnos. Y esta, ¿por qué no se puede quedar en guardia? A ver, colegui, tenemos que hacer algo, eh. Tenemos que hacer algo porque está el tema fastidiado. Vamos a conjurar un elemental de aire. Y a ver si con el bailamiento somos capaces de fastidiar a este otro. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí un poco le hemos dado. Así que... Que bien. A ver, a ver. A ver si podemos silenciarlo. No, no podemos silenciarlo. ¿Por qué no lo vemos? ¿O por qué narices? Vamos a intentar aumentar los puntos de acción de Coyote. Vale, la sonda Strato... ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Mucho fallo, eh. Madre mía la que viene por aquí. ¡Oh! Bueno, parece que se ha disipado el bicho ese. Lo cual... Lo cual está bien. Tenemos que cargarnos a este, eh. ¡Fallo! ¡Fallo! ¡Madre mía! ¡Buah! Ya nos hemos quedado sin escudo. Y la que nos va a caer aquí es poca, eh. La que nos va a caer aquí es poca. Vamos a ver. ¡Vamos! Bueno, oye, mientras podamos jugar un poco al gato y al ratón con este... Pues mejor, vamos a curarnos. Vale. Venga, atacamos. ¡Ay! Casi cae. Bueno, vamos a ver por qué esto está aquí, está el tema... Que no veas cómo está. Venga, coyote, hombre, un poquito más de crítico. Hay un crítico bueno. Casi, casi. Venga, ahora cae, ahora cae. Ahí estamos. Vale. Muy buena esa, sí, señor. Menos mal que tenemos ahí a coyote. Ahora si te puedes quedar en guardia, pues venga. Lo haces. Eh, tú. A ver, Robodoc. Se va a quedar en guardia por allí. Y tú vas a crear barreras. Aquí. Ahí estamos. Y además, ¿qué podríamos hacer? Nada. Nada. ¿Quién más nos falta por mover el este? Pero este, pues ahora mismo, da igual un poco. Vamos a ponerlo aquí. Digo da igual, pues, básicamente porque no tiene... Eh, disparos de guardia, disparos de reacción. Y el bailavientos, pues, vamos a ver qué hacemos con el bailavientos. Vamos a llevarlo aquí. De momento, ahí lo dejamos. Bueno, oye, no está mal, ¿no? Tampoco el tema. Bien, llego a salvaje, bien. ¿Y por qué no me sale? Es que me parece que faltaba un cuarto... Ahí lo tenemos. Un cuarto elemento, este. Tendremos que ir a por él. Ponte en guardia. Fallo. Le damos. Ponte en guardia. A ver, coyote. Ostras, ahora están muy juntitos. Haría un buen momento aquí para... Ha escapado. Cagado la leche. Cagado la leche. Bueno, sería un buen momento. No podemos tirar a granada, pues, solo tiene un punto de acción. Vamos a ver el robodock. Ah, no tiene munición. Bueno, ahora sí que tiene munición. Así que creo que es un... Momento para... Nada, no. Solo tiene un punto de acción. Vaya tela, vaya tela. Cómo se nos está fastidiando aquí el turno. En... En... A ver... Nada, quería hacer un ataque de área, pero... Pues, casi que no sale a cuenta. A ver, recargas, coyote. Y te quedas en guardia. Y tú... A ver si le pudiéramos... Reducir el movimiento, por ejemplo. Vale, ralentizado en dos. Y... Volvemos a pillar el tifón este. A ver si esta vez hace algo. Los aliados en un rango de tres casillas. Ganan cobertura media. Dura cuatro rondas. Potente descarga mágica. Pues esto, venga. Bien. Por fin el robodock ha hecho algo. Sí, señor. Fallo. No, estás muy fallona con este... Con este bicho, ¿eh? Llego a salvaje. Vale. Ahí ha caído y podemos piratear el tema este. Que no sé muy bien lo que es. Registro de voz. Resultados de la búsqueda de Proyecto Aegis en el contestador del teléfono llamada de Thomas Celestrian grabada hace cinco días. Papá, ha desaparecido todo. Los runners atacaron ayer por la noche y consiguieron hacer saltar por los aires toda la instalación del río Columbia. He hecho que los equipos rebuscaran entre los escombros durante toda la mañana y no han encontrado ningún material viable del Proyecto Aegis. Lo único que... No tengo cobertura. Que... Que... Es la muestra que te mandé. Esto es un... Astro. Hay un... Muerta. Y él le dice... Están ruinas. Llámame a mí. Llámame a mí para... ¿Qué quieres que haga? Tom. Bueno, bueno. Pues ahí le faltaba cobertura ahí al notas. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que piratear los ascensores, ¿no? Ponía algo así. A ver, 67%. Venga, vamos a jugárnosle a un 67. Bien, Diego a salvajilla. Mira que eres buenilla. Venga, vamos a ver. ¡Oh, Dios! Todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Esto yo no... No, 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 no me lo esperaba. Vamos a... Vamos a meterle daño a saco a este. O sea, daño a saco. Que reciba más daño en los siguientes ataques, quiero decir. Porque aquí nos... Va a caer... Una buena. Bueno, bueno. Menos mal, han fallado todos. Vale, aquí ahora mismo no hay nadie. Así que tenemos un ligero respiro. La tiene en guardia. Tú recargas. Tú estás bien colocado ahí. No hay problema. El robodog... Pues vamos a recargar. Y ahora, a dejarte en guardia. Tú hemos dicho que nada. Tú no tienes disparo de reacción. Tú vamos a intentar conservarte. Vale. Estamos todos, ok. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esta historia. Porque vamos a meterles un ataque de área a esta gente. Bueno, gente. Quien dice gente, dice... Bueno, no sé. A esos. Venga, venga, venga. Que cae, que cae. Ah, has fallado ahí el último. Lástima. Falló. 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 Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. No cae, no cae. Maldita sea. Ahí está. Adiós a la bola con pinchos. Y adiós a notas. Falló. Falló. Oye. Muy bien. Llegó a salvaje. Estás ahí. Me parece Bruce Lee. Bruce Lee en la Matrix. Venga, a ver si te lo cargas. Bien. Nada, el otro no nos da. Aquí no viene nadie. Vamos a seguir en guardia, en guardia. Tú no puedes. Tú estás en guardia. El tifón este. Pasamos turno. Vale. A ver, ponte aquí. Pero ¿cómo me fallaste eso, hombre? Con un 90% que tenías ahí. Venga, tomar por saco. Archivo de correspondencia personal, resultados de búsqueda de e-mails y mensajes no sé qué, ¿no? MI, no sé lo que es, para el proyecto Aegis. Título, seguridad de la muestra, de e-silverstar, arroba telestrian.euca, mensaje. Señor Telestrian, en vista de los recientes ataques, he trasladado la única muestra que queda del proyecto Aegis a la caja fuerte de mi oficina. La caja fuerte está escondida y el cierre es mecánico, por lo que no corre el riesgo de sufrir ataques de Deckers de la Matrix. Atentamente, Eric Silverstar, director de seguridad, oficina de Seattle, de Telestrian Industries. Pues, qué gracioso, ¿no? Uy, que huele el balón, sea media, a ver qué dice aquí. Bien hecho, monami. Resulta que la oficina de Eric Silverstar está en esta planta, ya era hora de que nos sonriera un poco la fortuna, ¿eh? Ehm, acabemos con esto. Lo que tú digas, y ahora, detener los ascensores. Seguro que en este sistema hay un nodo accesible al que podemos llegar, en cuenta ro, antes de que los guardias te lo impidan. Bueno, pues en eso estoy, a ver, no, objetivo, oye, cuántas cosas, cuántas cosas, hasta que tengas información que necesitas. Karma ha ganado 8, karma ha ganado 8, tenemos 16 de karma. ¿Qué pasa? Que en pleno combate no podemos subir, ¿no? ¿Habilidades? Pues nada, vamos a ver si pirateamos el ascensor. Vale, hay un bicho ahí. Aquí está, elevator control, control node. Bueno, guardia, guardia, tú no puedes, tú en guardia, tú no puedes, a ti te intentamos conservar. Y nada, y aquí, tiramillas, tiramillas, venga, vamos a ver. Buena, muy buen castañazo, sí señor. Ah, ese lo has fallado. Bueno, bueno, no paran aquí de venir... Bicho... Centinelas, centinelas de la matriz. Pero bueno, ya veis que llevo salvaje. Está hecha toda una brusley de la matriz. Bueno, 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 cuidado, ¿eh? Mucho ojito con el tema. A ver, guardia, aquí parece que no viene nadie más, ¿eh? Guardia, el robodok en... No, no está aquí. Robodok en guardia. Tú no puedes. Estoy intentando conservar. Y pasamos turno. Y vamos a ver... Llego a... Amiga mía. Les podemos meter aquí un ataque de área. Bien. No. No. Ay, ay, ay. Hostia. Hostia. Se pone el tema chungo, ¿eh? Ojito, que se pone el tema muy chungo. Muy chungo, ¿eh? Vamos a ver. Tienes dos puntos de acción. No puedes hacer ataque de área. Cúrate. Tienes dos puntos de acción. Y... Vamos a intentar reducir el daño recibido. A ver si pasamos este turno como podamos. Esto se acaba. Uy, 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 uy. Bueno, ese falla. Ese falla. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. A ver, tenemos ataque de área. 35. Vamos a intentar cargarnos al bicho aquel. Vale. Buah. Esto está... Vamos a meterle... Vulnerabilidad. De daño. Fallo. Fallo. Y... Dime que fallas. Dime que fallas. Fallo. Oye, muy bien. Llego a salvaje. Te aplaudo. Me rindo ante ti. Eres la mejor. Aquí sigue sin venir ni Dios. Yo creo que... Que ya hemos terminado todo lo que he tenido que terminar por aquí. Vamos a intentar conservar a este. Y pasamos turno. Y a ver, ¿cómo hacemos el temita? ¿Cómo hacemos el temita? Pues nada. Vamos a ir uno a uno. Buah, aquí nos han dado, ¿eh? Aquí nos han dado bien. Aquí nos han dado bien. Vamos a curarnos. Vamos. Vamos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Tenemos tres puntos de acción. Vamos a intentar cargarnoslo. Vamos a ir. Ostras, no me digas eso. Buah. Llega el tiro de la verdad. Llega el tiro de la verdad. Ostia, que no nos lo hemos cargado. Y encima se... Salva. Ostia, que nos... Que nos morimos. Que nos morimos en la Matrix. Todavía no habíamos tenido un problema tan chungo en toda la partida. Y ha llegado el momento, parece ser. Vamos a ver cómo solventamos el tema. Ostras, ha caído, ¿eh? Ostras. Vamos a ver. Devuelve la vida, compañero. Medic kit. Medic kit. Pasamos turno, aquí no viene nadie. Ostras, ahora oigo pasos, ¿eh? Otra vez. Venga, lo metemos todo y volvamos para adentro. Y ojito ahí, que me ha parecido oír pasos, ¿eh? Ya lo veremos. Pero es lo que me ha parecido oír. Vamos a intentar conservar al tifón este. Y pasamos turno. Venga, otra vez. No sé si vamos a tener que empezar de cero. 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 Vamos a activar al amigo escudo. Y le vamos a poner más reducción de daño. Ojo. 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 Hostia. Madre mía, vaya castañazos que mete aquí el amigo, ¿eh? Fallo. Fallo. Mucho fallo, ¿eh? Mucho fallo, estoy viendo yo. Buah. Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a hacerle vulnerable al daño. Vale. El daño recibido aumenta en 50. Venga, ahora sí. Ahora sí. Oh, menos mal. Madre mía, ¿eh? Se ha acostado el enemigo ese con forma de humanoide. Bueno, aquí no viene ni Dios. O sea, no sé para qué los dejo en guardia porque estamos aquí a mar de tranquilos. Venga. Vamos para allá. Bueno, me voy a curar. Me voy a curar antes de ir avanzando que yo no sé lo que nos vamos a encontrar. Menos mal que hemos podido hacer esto. Yo ya pensaba que me iba a tocar repetir toda la misión. Pero parece ser que no, que cuando caes... Cuando caes en la matriz, pues nada. Curas aquí al deker y puedes volver a entrar, parece ser. Venga, pasamos turno. Y volvamos al lío. Esto ya lo habíamos hecho, sí. Por correspondencia personal. Pues tenemos que ir aquí, yo creo. Sí, era aquí donde habíamos caído, efectivamente. Así que vamos. Recupera el control de los accesores de la matriz. Karma ha ganado 6. Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Tenemos 22 puntitos de karma bien ricos, eh. Que nos vamos a gastar cuanto nos dejen. Y ahora que se supone que debe volver a salir, ¿no? Yo creo. Pues venga, vamos al lío. Ahora, pasamos turno. Vámonos. Vale. Vamos a ver. Ostras, no me acuerdo. Era por aquí, creo. Sí, era por aquí. Venga. Pasamos turno. Y nos salimos. ¿Y ahora qué? Ahora que ir aquí. Pues... Vale. Pues muy bien, ¿no? Bueno, vamos a volver por donde habíamos venido anteriormente. La verdad es que si no nos atacan ahora, podrían dejar movernos en bloque. Porque es un poco puñetero esto de tener que mover ahí uno a uno. Vamos a guardar de momento estos bichos. Vamos a guardar de momento estos bichos. Y nos llevamos con nosotros, ¿no? Al amigo este. Amigo Tifón. Bueno, aquí parece que no nos sale nadie al paso. Pues nada, pues vamos a avanzar ahí a saco. Con nuestra mecánica. Nuestro... Nuestro chamán. Y el Tifón este. El acoplado. Se nos ha acoplado aquí. Ahora te puedo subir el karma. Sí. Ahora sí. Pues... Tenemos 22 puntacos de karma ahí, ¿eh? Un poquito al dato. Vamos a subirte... La habilidad de escopeta. Te quedan 17. Vamos a subirte 7 en inteligencia. 7 en pirateo. Puede equipar... Finalmente de escaliber. Te quedarías con 3 puntitos. Mira, oye. Ahí estamos. Lo gastamos todo. Pegamos una buena subida ahí de nivel. Y... Vamos a seguir. Yo no sé... No sé si afrontar aquí lo que viene a continuación o... O dejarlo para el capítulo que viene. No lo tengo claro, la verdad. A ver, vosotros... Vamos a venir para aquí. Tú... ¿Hasta dónde llegas? Solo hasta ahí. Cuidado, se está quedando muy atrasado, ¿eh? Nuestro chamán. Y tú... Pues hasta aquí. Te vienes. Madre mía. Qué parsimonia que lleva aquí el colega. Vale, espérate, espérate. Porque este está muy lejos. Venga, pasamos turno. Y ahora sí. ¿Qué hago? ¿Entro o me espero al siguiente capítulo? Es que no lo tengo yo muy claro qué hacer. Venga, vamos a entrar. A ver, aquí nos encontramos. Tucombin se enciende de nuevo y aparece la cara del varón en pantalla. Su voz suena mucho menos segura que antes. Eh, ah, esto... Esto es nuevo. Eh... ¿Qué? ¿Qué es nuevo? Aparece la reputación de la paranoia del señor Silvestre. Está bien fundamentada. Este panel es un control de puerta codificado a que no se puede hacer desde la matriz. Ayer no estaba. ¿Cómo lo ha instalado tan rápido? Eh... Papapapapapapapam... Quizás, si me dieras más información, ¿eh? Señor maquillado, pues podríamos decidir juntos el siguiente paso a tomar. Hasta a medir se le ocurría algo. Eh, muy bien, esto funcionará. Pero para llevar a cabo el plan es necesario que tú, y solo tú, te quedes a pasar la noche. Hostia, ¿qué me estás contando? ¿Qué pasa con mi gente? Verás que el acceso de nuevo, bajo nuestro control, lleva a un apacamiento vacío y a la seguridad. La ayuda que has encontratado podrá despejar fácilmente el edificio. Tú, sin embargo, cuando salga el sol serás el nuevo empleado de Telestrian. Y ahora déjame que te diga a dónde puedes irte. Madre mía. Vaya movida, ¿no? Tenemos ahí que infiltrarnos. La mañana siguiente. Te agachas en la sala de taquillas del limpiador invadida por el olor a productos de limpieza industriales, cera de suelos y olor corporal. Es imposible dormir. Tienes que estar alerta constantemente por los sonidos reveladores de los equipos de seguridad y los trabajadores del servicio de mantenimiento del edificio. Por fin llega la mañana y con ella, otra oportunidad para el proyecto AIS. Pues ahora sí que vamos a dejar el capítulo, yo creo. Es un buen momento. A la mañana siguiente. Buenos días, Monami. ¿Tienes buen aspecto? Suéltalo ya. Suéltalo ya. Dejate de historietas. Dada la pagano ya del señor Silvestre, por la seguridad, por la noche nos podíamos colarnos en su oficina sin más. Pese a ello, gracias a caos que quedasteis un saldo ranes y tú, ha surgido una situación de vulnerabilidad perfecta. Así que, vulnerabilidad perfecta. Uy, mientras esperabas aquí, yo seguí sondeando y eché un vistazo a los archivos de la oficina de Telestrian. Menos seguros y más cotidianos. El historial de envíos indica que hace poco, el señor Silvestre aceptó la entrega de varios cuadros que cargó después de haber sido ascendido a vicepresidente de Telestrian Securita. El envío se llamaba Nuestros Valores. Ese mismo día, el servicio de mantenimiento del edificio indicó haber instalado las obras en su oficina junto con un dispositivo adquirido a FukiCop. Aunque intentaron ocultar su uso, creo que se trata de la caja fuerte. Madre mía, me estoy rayando un poco con la... parezco tonto, ¿no? Parezco tonto poniendo la voz esta, pero bueno, es lo que hay. Y la nuestra está en la caja fuerte. El brillante, brillante magnífico. El señor Silvestre se está encargando personalmente de la investigación de la intusión de ayer por la noche. Está interrogando al personal que podría tener información pertinente. Tú tienes que ser parte de personal a la que está interrogando en su oficina. Cuando estés dentro, tendrás que conseguir que salga de la oficina para poder hacerte con la muestra. Pues le digo que tengo pruebas para poder entrar a la oficina para el interrogatorio. Casi, tienes que colocar pruebas creadas por ti. En este nivel hay tres conexiones de alimentación de emergencia de la matriz. Les colocamos unos cuantos chips de con línea. Parecerá que el RAM de ayer por la noche era un preparativo para otro mayor. Llamará la atención de la seguridad de Telestrian. Pues bueno, pues vale, pues... Puedo hacerlo. Pero necesitaré poder pasarme por el edificio sin llamar la atención. En la taquilla hay un uniforme de limpiador. Una tarjeta de identificación y los chips de Comlink. Te otorgarán un acceso general y podrás pasar a una inspección básica. El resto depende de ti. Otra cosa, el señor Silverstar es famoso por su medida de seguridad creativas. No estaría de más que aprendieras todo lo que pudieras sobre este tipo antes de reunirte con él. Venga, cámbiate rápido y te abriré la puerta. Coloca los chips de Comlink para acceder a la oficina de Eric Silverstar. Bueno, 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 bueno. Pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Siguiente capítulo nos vamos a enfrentar a esta historia que no sé muy bien... Que nos vamos a encontrar. Así que nada, vamos a guardar partida. Y nada, y a despedirnos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo prácticamente a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!